hola amiguitos pues el día de hoy les voy a enseñar cómo hago yo las caritas porque es algo que ya me habían pedido el efecto de la nariz los labios y los ojitos que son lo más importante y voy a utilizar mis pinceles que tengo aquí que compré en aliexpress que son para acuarela y las acuarelas voy a utilizar estas que son col vain que son de 24 colores y en este caso esta paleta ya trae este color que se asemeja un poco como a la piel que es como muy blanquita como rosita pero para la gente que sólo tiene pues los colores primarios o un set muy básico que suele ser como de 12 colores vamos a utilizar los que yo utilizaría para hacer un color piel para que ustedes me sigan y esto les ayude mucho entonces les voy a decir qué colores voy a utilizar y aquí estoy sacando los colores que es el yellow ocre el permanent yellow tip también se quiere un burn siena y el más importante para mí es el vermellón que este si se los recomiendo o un rajito muy parecido a ese también sé que un cerulean blue que eso me sirve como para pieles más oscuritas pero en este caso pues las morras que yo hago son muy paliduchas o así entonces si ustedes quieren hacer una piel más oscura pueden ponerle azul o también azul ultramarino que aquí arriba les voy a dejar una tarjetita para que vayan a ver un vídeo que tengo de cómo hacer diferentes tonos de piel pero bueno aquí estoy ya probando las mezclas es muy importante que ustedes tengan un godete y una hojita aparte para que ustedes vayan checando los tonos y no sea directamente pues en la ilustración final verdad porque a veces pues solemos hacerlo así y qué tal si no es el color que querías entonces pues yo les recomiendo un papelito aparte y lo primero que hago es poner una capa súper súper diluida como pueden ver aquí porque eso les va a ayudar a ver hasta dónde quieren llegar o sea si la quieren muy paliducha si la quieren un poco más rosadita si la quieren más morenita o sea eso es cosa de que ustedes vayan haciéndole pero lo que yo hago es primero poner una capa dejo que se espere que dejo que se espere dejo que se seque y esto es muy importante amigos porque el éxito de la acuarela acuérdense que también es esperarse o sea aquí ya me esperé yo creo que unos 15 minutos y voy con mi segunda capita en la segunda capita lo que hago ya es empezar a marcar un poco dónde irían mis sombras pero es muy diluido o sea al final eso ni se ve pero a mí me ayuda como a ver desde un principio dónde van a ir esas sombras y en dado caso de que si yo la dejé muy paliducha pues ponerle más colorcito y aquí como pueden ver estoy poniendo pura agua y eso es para las chapitas o el colorete de las mejillas que eso me preguntan mucho que cómo lo hago pues así lo hago primero pongo agua luego pongo el color que en este caso es el vermellón y voy a aprovechar que se está haciendo como ese charquito y se me está expandiendo el color pero para no hacer un desmoy amigos lo que hago es limpiar mi pincel y de ahí con el agua y el pigmento que está en el papel lo voy arrastrando un poco más y un poco más estoy poniendo donde quiero más rojito sobre todo yo creo que me gusta demasiado demasiado ponerle sus chapitas rojas y su nariz y los labios pero es así como hago esa difuminación de los colores porque es algo que creo que me preguntan muchísimo entonces aquí ya les estoy resolviendo y así pueden hacerle con sus chapitas para que no se vean como esos charcos de agua extraños que a veces deja el papel bueno más bien el agua y ahora lo que estoy haciendo es ya marcar mucho más las sombras esto lo hago con un morado y un poquito de rojo el rojo que estoy usando pues es el vermellón entonces a mí las sombras las sombras siempre me han gustado hacerlas con moradito y ya sea con el lápiz o con acuarela o en el wash también me gusta mucho pero bueno aquí lo que a ustedes les puede servir es ese morado con un poquito de rojo y ya estuvo entonces ahora los labios los labios es algo en lo que he tratado de cambiar últimamente porque antes nada más como que le ponía ahí un poquito de rojito y ya estuvo entonces ahora me gusta trabajarlos un poco más y lo que hago es como se los maquillan las coreanas amigos que como donde está la comisura de los labios pongo un rojo más intenso y de ahí voy difuminando hacia el exterior de los labios entonces todo lo que viene siendo alrededor ya queda súper finito y lo mismo amigos dejo secar ya que estoy secando pues me estoy pasando a los ojos a los ojos pues no hay mucho que hacerle simplemente la recomendación que les hago es de que pues los ojos no siempre van blancos porque luego se ven un poco extraños entonces este yo les echo un poquito igual como de morado y el color que ustedes vayan a escoger para sus pupilas y pues aquí ya estoy poniéndole más intención más con las sombras y pues es que eso es todo amigos o sea creo que es muy fácil realmente espero que les esté ayudando este tutorial que yo les he repetido no soy muy buena dando tutoriales porque a veces hasta yo como que siento que como que hablo mucho y no digo nada pero miren por ejemplo aquí estoy poniendo más más intenso la nariz y es lo que les puedo decir en general la acuarela va por capas entonces si ustedes sienten que les falta un poquito no se preocupen ustedes métanle más punch el chiste es de que al final ustedes queden contentos y por ejemplo yo sentía que le faltaba mucho más este como sombrita entonces le metí más sombra en el caso de los labios les digo que ya los ando trabajando un poco más entonces ya les meto un poco más de volumen un poco más de sombra y siempre respetando como pues sí donde está la comisura y donde pues uno empieza a hablar ahí es mucho más rojito y de hecho hasta le pongo como un tono cafezoso incluso ya a la hora de ponerlo con el lápiz pues ya le pongo más intenso esa parte para que se vea más bonito eso es lo que ahorita me ha servido y lo que les puedo compartir a ustedes no sé si en algún futuro vaya a cambiar el cómo hago los labios pero por mientras les puedo compartir pues esta parte de cómo se hacen los labios y si ven aquí estoy utilizando el color de la sombra súper súper diluido solamente como para dar un poquito de volumen en el cachetito y que no se vea tan plano bueno entonces es cuestión de que ustedes agarren y se aventuren amigos aquí también estoy poniéndole más sombra a lo que viene siendo la parte del ojo para que no se vea pues todo plano y tenga un poco más de volumen y recuerden ser pacientes todo el vídeo me la voy a pasar diciendo que sean pacientes porque es algo que yo a veces olvido y por eso luego salen muchas las cosas amigos pero por ejemplo en este momento para mí ya está lista la cara en acuarela o sea en acuarela yo siento que ya no tengo nada que hacer ahí porque a veces uno si le mete más amigos luego la anda regando entonces en este caso yo dije ya para tu tren voy a hacer el cabello y bueno el cabello no se los voy a explicar porque no es tutorial de cabello y si no va a durar como tres horas más del tutorial pero pues creo que eso es todo amigos en cuanto a la carita o en el cómo yo hago la cara porque creo que lo que más me habían preguntado es la nariz y las chapitas y pues ya por fin les traigo como los hago y espero que les sirva y en cuanto al cabello pues como les comentaba todo 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 es paciencia dejen secar una capa y dejen secar yo aproximadamente dejo secar como cada 10 minutos o cada 15 dependiendo también del papel y el papel es muy importante amigos que sea de 300 gramos y que sea de algodón o pues no sé unos 250 gramos porque si no tienen un buen papel amigos también a la hora de difuminar pues no queda tan chido entonces eso es un dato muy importante que tienen que tomar en cuenta si ustedes utilizan un papel que no es pues mínimamente decente para la acuarela les van a dejar manchones, les va a tardar más en secar o bueno es que si me ha tocado que algunos tarden más en secar pero por ejemplo este que es de una marca creo que es coreana está muy bueno y creo que no me salió tan caro esto lo compré en una papelería aquí en México que se llama On Blood entonces se los recomiendo mucho a mí no me gusta que esté tan texturizado como pueden ver aquí o sea sí tiene textura pero es muy poquita entonces pueden aprovecharlo y el por qué no me gusta con textura es porque yo en este caso como pueden ver ya estoy utilizando el lápiz de color que en mi caso es morado porque pues amo el morado y me gusta como se ve si yo uso con uno si yo uso un papel con mucha textura se ve medio feillo o sea se ve mucho como los bordes y eso en lo personal no me gusta entonces también tienen que ustedes ver qué cosa les gusta a ustedes qué cosa se sienten cómodos o sea todo eso para que al final sepan qué papel pueden utilizar yo utilizo este porque me gusta usar el lápiz y me gusta que se vea muy parejito entonces pues nada amigos el lápiz que estoy utilizando es un Derwent que la verdad no lo recomiendo o sea me gusta porque está duro pero no inventen amigos se me estaba cayendo la punta cada rato son cosas que no aparecen en el video pero que yo sé que no me dieron una buena experiencia entonces bueno si ustedes quieren batallar compren Derwent y pues eso es todo creo que mi parte favorita a la hora de hacer una acuarela en parte es esta como el delineado porque siento que una vez que uno le pone el lápizito como que resalta todo le da un buen de vida entonces yo les recomiendo que hagan eso hay gente que primero hace el line art con copic o incluso con pues con lápiz a color pero a veces a mí no me gusta hacerlo porque se mancha todo o también simplemente con lápiz de grafito o sea eso ya es dependiendo del gusto de cada quien amigos pero miren así es como les digo que nada más como a los lados de los labios ay bueno ya no se ve pero solo le pongo el lápiz para que resalten más los labios y se vean más bonitos entonces pues ya eso es todo amigos con respecto al tutorial de acuarela de cómo hacer una carita o en este caso cómo yo hago las caritas verdad porque hay muchas formas de hacer caritas en acuarela pero pues esta es mi forma espero que les haya ayudado en algo al final yo le puse un brillo con tinta curetaque blanca porque a veces su tía se pasa y no deja bien los brillos y acuérdense que en acuarela es súper importante dejar los brillos porque no es como el gouache que tú puedes encimar colores más claros entonces este pues en este caso como sólo eran brillitos pues sí me daba chance de ponerle ahí una tinta blanca pero pues eso está espero que les haya ayudado y pues déjenme aquí en los comentarios si les ayudó y también qué les gustaría ver en el próximo video porque ya me había desaparecido amigos en la pestaña de comodidad les dije que me iba a tomar un tiempito porque estaba yo como muy estresada pero ya vengo contado entonces déjenme aquí abajo qué les gustaría ver espero que les haya ayudado ya me voy y pues no se olviden que los veo en el instagram ahí subo muchas cosas en el instagram del tatuaje porque ando tatuando mucho y qué más ay no sé qué más amigos pero espero verlos pronto y espero se suscriban denle like todas esas cosas que dicen al final de un video y nos vemos en el próximo video adiós espero que les haya gustado oigan y por cierto si alguien se quiere tatuar a esta mujer hermosa si viven en la ciudad de México mándenme mensaje y lo armamos bye